Nos vamos ahora con Claudia Álvarez, que confesó que si tiene miedo que sus hijos salgan igual de traviesos que ella y Claudita. Es que ella es bien traviesa. Claudia Álvarez fue una de las invitadas al Hospital Juárez de México para convivir un rato con pequeños que están atravesando por problemas de salud. Esto con la finalidad de que los niños pasaran un feliz Día del Niño. Estoy feliz, estoy feliz de que me hayan tomado para ver si como parte del proyecto. Para mí, te lo juro, he ido a las galas de la asociación. Me encantan las galas, pero me gusta mucho más venir y estar con los niños. Con motivo de este día, Claudia confesó que no fue una pequeña bien portada y que incluso le sacó varias canas verdes a su mamá. Fui terrible, terrible, terrible. Era la que me peleaba con los niños, la que no hacía caso, la terrible en la escuela. Entonces, creo que, híjole, ahora sí que hoy valoro a mi madre. Hoy valoro a mi madre, ¿sabes? Porque si no fui una niña como muy dócil, ¿no? Pero con el tiempo me compuse, ¿sabes? Entonces, ahí se ve la educación de la madre. Revelación es que tiene miedo de pagar todas las que le hizo a su madre ahora que se convierta en mamá. No, para nada. No, no, no. ¿Sabes qué? A mí sí me gustan los niños como hiperactivos. Me prefiero uno hiperactivo que seriecito y así, ¿no? Entonces, ahora sí que como me salgan, yo creo que, pues no sé, le pido a la vida paciencia, ¿no? Para poder educarnos bien. Yo ya quiero que se embaracen. Fíjate que lo que dicen, se han aguantado, pues, un buen tiempo. Sí, yo creo que como hace tres años se casaron, ¿sí? Claudia Álvarez y Billy Robson. Está bien. Hacen una pareja increíble, siempre se complementan muchísimo, se ven guapísimos juntos, siempre están divertidos, optimistas. Yo ya quiero que tengan bebés, aparte con esos dientes y sonrisa de Claudia van a salir pechochos. Tienen mucho trabajo los dos. Roby, este... Billy. Billy tiene... Billy tiene... Ya tiene dos hijos con la primera esposa. Y luego se casó con Sara Maldonado, no tuvo hijos y con Claudita también ahorita no tiene hijos tampoco. Y ahora su cuñada es Bárbara Mori porque es la bebé de la hermana. De la hermana, no sé si es cierto, Bárbara Morita. Es cierto. Puro guapo en esa familia. Puro guapo y triunfador. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.